Este video es posible gracias a sus amables aportaciones a través de Ko-Fi, donde donando 3 dólares de por vida, pues puedes ayudar al sostenimiento de este canal, ¿vale? Para que no digan que el Teotlacoyo les exige mensualmente o algo así. Así que bueno, y también aquí les voy a dejar publicidad gratuita, pero pues es para ayudar a estas bonitas personas, las cuales pues tienen un talento extraordinario. Pero pásanse por sus redes sociales, consuman su producto y pues sin más que añadir, vámonos al video. Muy buenas a todos, Tlacoyos, Internet, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien, porque ya estoy estupendamente mal en la chingada para que preguntan, ¿sí? ¡Exacto, coño! Ya saben la respuesta, ya la saben, señores. ¿Para qué la preguntan si ya la saben? ¡Bien! Pero bueno, en fin, señores, pero bueno, vamos a ver qué nuevo deck les traemos hoy. Esto también ya son sugerencias de hace rato, pero que por X o por Y no las había podido traer hasta el día de hoy. Que es nada más y nada menos que el deck héroe. El deck héroe, que ahorita básicamente es un deck muy tutti-frutti, ya que tenemos héroes elementales, héroes del destino y héroes de la visión. ¡Wow! ¡Héroes de la visión! ¿Quién diría que este arquetipo iba a salir del manga? Porque, para quien no sepa, el Vision Hero es básicamente muy exclusivo del manga. No salió en el anime, ni en el GX, ni en el 5DS, ni en las actuales generaciones ha salido ese arquetipo. Así que, pues, muy bien, muy bien, Konami, muy bien ahí. Aunque ya tenemos un chingo de héroes, pero muy bien, Konami, demasiado bien, ¿vale? Te tardaste solo 500 años en hacer que esas cosas aparecieran. Pero bueno, en fin, sin más que añadir, vamos aquí a ver sus preciosos mazos. Vamos a ver qué tal se la rifaron, qué tal no se la rifaron. Vamos a ver, aquí me... este es un deck antimeta, o sea, pero un antimeta, pero yo por fortuna robo 2 Evenly Mash. Juicio 1, no hay bronca, pero juicio al segundo. Me deja Necro Valley por alguna extraña razón que desconozco. Creo que era más... creo que era mejor que me dejara el Pachicefalos. Yo aquí le digo héroe enmascarado. Aquí tiene super polimerización. Vamos a ver qué tenía. A ver, mira, aquí pudo haberme hecho esta cosa desde un inicio. Pero así desde un super mega inicio. Pero bueno, no quiso porque no lo sé, la verdad. No lo sé, pero bueno, en fin. Pero es un deck antimeta bien preparado, ¿eh? Ojo, las cosas como son. Muy bien preparado el antimeta. Yo aquí decido volarle lo que no conocía. Yo aquí me la juego porque me la jugué. Me la jugué a que yo, así mi lógica, pensé. Ok, es un antimeta. Tiene muchas trampas. Y por lógica, lo que va a robar casi siempre es trampa. Así que, mira, me la voy a jugar. Me la super voy a jugar. Y voy a hacer al Time TF aquí, ¿vale? Y si me acoplo una trampa, muy bien por mí. Y que creen, señores, me acoplo una trampa. Me acoplo una trampa. O sea, él roba la Moon Mirror Shield. Él sabe que no hay nada. Él dice, maldita sea. Te surraste con esa suerte. Arruinaste tus calzones. Yo creo todo el cuarto en el que estabas ahí. Porque lo manchaste absolutamente todo. Lo manchaste así. No hay de otra. Pero bueno, vamos a ver aquí que vamos a colocar dos. Así, literal. Vamos a colocar dos trampas. Yo aquí digo, sí, 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 sí. Rom esta. Dos trampas, pinche tiotlaco. Dos magias, güey. Dos magias, idiota. Pero bueno, aquí me baja al Cyber Dragon. Aunque, ojo, ojo. Tenía los Chimeratech. No sé por qué no los usó en vez de hacerme este sincro. No está mal. Pero digo, o sea, te gastaste cartas de más cuando con una me pudiste saber barrido. Pero bueno. ¿Yo quién soy para juzgar las jugadas, señores? ¿Yo quién soy, la verdad? Yo aquí vamos a bajar a nuestros héroes hermosos, preciosos, adorados de Belsebú Satanás. Yo aquí, uf, señores, uf. Aquí yo voy a hacer el cagadero enorme. Aquí, obviamente, el enmascarado me lleva a otra máscara. Y aquí ya puedo hacer el desmadre que quiera, la verdad. No hay bronca. Yo aquí, uf, me estoy degustando. Los héroes extra, que son maravillosos, señores. Ya, oye, una vez que todo esto está bien. Son maravillosos los héroes extra. Wow. La verdad es que están bastante brutales. Hay que decirlo todo. Yo aquí ya le dejo todo. Ya es cuestión de tiempo, la verdad. Me acoplo esta nada más por los jajas, por los jijis. Ya no va a robar nada. Va a robar una super poli. Así que, ojo, al final del día, a lo mejor, este, tenía, ¿vale? Tenía para quitarse esos dos héroes cagados de la risa. Pero, para bien o para mal, no fue así. Aquí nos toca con un mago oscuro. Le hacemos la única trascendencia que jugamos. O la impermanencia, como le quieran llamar ustedes. Es la única que juego. Así que, bueno, vamos aquí a hacerle Twin Twister. Aquí me llevo a las dos counters. Aquí mi oponente tiene Summon Limit. ¿Por qué no la activa? No lo sé, señores. No lo sé. Está fuera del alcance de mi entendimiento, la verdad. Digo, o sea... ¿Por qué? O sea, ¿por qué, señor? ¿Por qué no me activó la Summon Limit? ¿Qué rayos le pase aquí a mi oponente? No lo sé. Pero bueno, en fin. Uf, un deck péndulo. Un deck péndulo bastante genial. Yo aquí solo dejo... O sea, abrí de la turbo verga. Hay que decirlo todo aquí. Abrí de la turbo verga. Pero aún con todo y eso... Aún con todo y eso... Aquí me la estoy jugando. Me la estoy jugando bastante. Aquí le estoy haciendo todo como debe de ser. Le estoy removiendo todo. Aquí me bajo un Spellcaster. Y aquí digo... Uf, esto me va a doler. Me va a doler, señores. Este, como diría Milo Ruiz. Aquí, por fortuna, sigo robando mi trascendencia. Sigo negándole a ese Metal Foams. No puede hacer la gran cosa, señores. Aquí... El Commander, güey. O sea, lo peor de aquí es robar a ese güey. Pero bueno, en fin. Yo aquí le estoy haciendo la remontada. O sea, debajo a Trinidad, señores. Trinidad for the fucking win. Que pega dos veces. Se aumenta a 5 mil de vida. El desgraciado tiene los huevos de robar esta cosa. Aquí, por fortuna... No me hace más. No me hace más. No sé si no tenía... Nada más que estas dos cartas. O algo más en extra deck. No lo sé, pero... O creyó que podía bajar a su Endymion. Pero no le alcanzaba el nivel ni de chiste. Así que... Bueno. Ahí hemos tenido lo que viene siendo un poquito de suerte. Aquí este es un replay jaja. ¿Por qué? Porque el amiguito cree... Cree... Y así lo digo literalmente. Cree... Que me va a aplicar su Gear Town. Lo cree. O sea, lo cree. Y es que esta madre es when. No es if. ¿Vale? Es bueno. O sea, pierde tiempo con la tormenta. Yo aquí, obviamente, le hago como quiero. Aquí voy a robar tres cartones gratuitos. Que yo me acomodé. O sea... Qué brutal. O sea, qué brutal. Aquí la jugada está bastante genial. Ya aquí lo estoy haciendo mío. Como debe de ser. Aquí solo... Solo es cuestión de tiempo. O sea, me vuelvo a colocar la Destiny Fusion. Aquí, obviamente, esta cosa no se va a ir a... A cementerio. Por lo cual no aplica. Yo aquí ya, ya, ya. Eres mío, amiguito. Eres mío encima. Te voy a dejar este, güey. Pobrecito, ¿vale? Pobrecito. F. No hay más que añadir. Pero bueno, en fin. Aquí el Trickstar. Ojo el Trickstar. Que hay gente que tiene suerte. Y este amiguito, ¿eh? Este amiguito que me abre con todo lo que me tiene que abrir, ¿eh? Todo. O sea, todo. De primera mano. Así, lujísimo. Brutal. Abominal. Bestial. Yo aquí digo, ok, ok, vale. Aquí me quieren hacer Santum porque me van a traer a la guadaña. Me hacen juicio. Yo dije aquí, ok, ok, ok. Dale, dale. Te la respeto por el día de hoy, va. Va, va. Me haces del daño de la vida. Sin problemas. Yo aquí me la jugué. Que no tuviera la de nivel 5. Que por fortuna no ha sido así. Aquí se la van a robar. Aquí me quiere hacer este el efecto del campo. Por fortuna es una máscara. Aquí ya la añade. Pero no cuenta que yo tengo al héroe elemental Neos. Al Neos Honesto. Yo aquí robo carta. Y el oponente no tiene más que hacer. Dice, me la acabas de meter, amiguito. Como no tienes una maldita idea. Muy bien por el héroe, señores. Muy bien por el héroe. Y aquí, este es un replay bastante especial. Porque este deck es un loop. O sea, este deck está pensado para hacerme un loop. No lo digo yo. Lo dice la ciencia, señores. O sea, lo dice la ciencia. Es un Infernity. Así, este, insisto. Para dejarme el loop de los loops, señores. O sea, la iba a pasar muy mal. La iba a pasar muy mal si se concretaba. Pero por fortuna no. Yo aquí, cuando vi a este güey yo dije. Uh la la. No, de hecho. Cuando vi la trampa dije. Uh la la. Es un deck Infernity. Aquí me hacen uno por uno. Me traen a este amiguito. Yo aquí dije. No, no, no. Yo sé que me vas a tirar. Yo sé que me vas a tirar a este amiguito. Para posteriormente andarte reviviendo como una idiota. Pero así como un idiota. Aquí por fortuna lo detengo. Me bajo un Asatoth. No sé por qué la verdad. Pero bueno, en fin. Yo aquí hago polimerización. Adoración, señores. Voy a ir por el héroe elemental. Estratos. Estratos me va a añadir al héroe elemental. Honestoneos. Le voy a reventar su putísima madre. Como no tiene una maldita idea. O sea. El ataque de la vida. No, o sea. Brutalísimo. O sea. La guardé ese replay. Porque el amiguito sabía lo que le iba a caer. Así que pues. Estuvo bien que se rindiera. La verdad. Aquí está el deck héroe. El plasma puede bajar. De hecho en las replays. No bajó. No bajó. O sea. En las otras replays. Sí bajó. Pero es que era nada más así. De su render instantáneo. Por desgracia. Y pues no. O sea. Como que no me gustó traerlo. Pero el héroe plasma baja gratis. Baja cagado de la risa. Héroe elemental. Honestoneos. ¿Por qué? Porque nos garantizan ataque. Malicious. Sobran las palabras del por qué. Este. El party. Sobran las palabras del por qué. Este. Dying Attack. Por el combo Destiny Hero. El Dystopia. Por ese combo básicamente. Estratos. Sobran el. Sobran el por qué. Este güey. Sobra el por qué. Por el. La fusión del destino. Este. Un sólido señores. Un sólido. Un Shadow Mist. Un Bion. ¿Vale? Un Bion. Nada más. Este. Dos de estos sujetos. Por si lo llegamos a robar. Que créanme. Con mi suerte. Lo robamos. Y dos veces. ¿Vale? Así que. Dos Ash. Un Commander. Porque también por mi suerte. Y lo robo. O sea. Mi suerte hace que lo robe. Qué desgracia. Un Droll and Lockbeard. ¿Por qué? Porque si sirve señores. En este deck sirve. No nos gusta que el oponente. Se va a acelere a lo bestia. Dos Ash. O sea. Hay gente que lo juega a tres. Pero yo digo que dos. ¿Por qué dos? Porque solo tenemos. Poquitos héroes elementales. O sea. Estratos. Shadow Mist. Y Neos. O sea. Y el sólido. O sea. Cuatro héroes. Como que no. O sea. Las tres sobran. De nada más dos. Así está bastante bien. Un héroe vive. ¿Por qué? Porque solo se puede uno. Una polimerización. Para el efecto del Bion. Refuerzos. Sobran las palabras del porqué. Tres fusiones del destino. Porque si las llegamos a ocupar. Pero tres para asegurarnos el robarla. Así literal. Esta si quiero robarla. Si o si. La verdad. Un Momo Renacido. Una Legacy Succession. Tres mascaritas sagradas. Tres este. De dulces. Porque aquí. Aquí si nos frenan el combo. Nos frenaron bien en seco. Desgraciadamente. Así que. Tres de dulces. Sí o sí. Doble Twin Twister. Para cosas molestas. Una. Una impermanencia. Si no quieren metérsela. Pues Veiler. Así al final del día. Y pues este. Evenly Match. Evenly Match. Plus tres. Porque nos quita molestias. Así de simple. Así de sencillo. Digo. El deck. El deck heroe no es que no se pueda quitar molestias. Vaya. Pero aún así. Para mucho set. Mucho control. La Evenly Match es lo mejor. Como ya se pudieron percatar. Así que bueno. De. De el extra. Tres este. De estos individuos. ¿Por qué? Porque explotamos a los seres del destino en cementerio. Llámese Discomander. Llámese Malicious. Así que. Uf. Uf. Nuestro oponente la pasa mal. Este sujeto. ¿Por qué? Porque nos coloca. Máscara. Así como. Polimerización. O fusiones. ¿Vale? Magias que sean fusión. En su nombre. Nos la coloca. O sea. Uf. Que exquisito. ¿Vale? Que exquisito. El ore que nos pone a todos mamados. Señores. Este. Un borrelo. Aquí pueden meterle la carta que sea. La verdad. La carta que sea. Al final del día. No creo que lo usen. ¿Vale? Pero bueno. Este. Un Tintief. Obvio. Sobran las palabras del porqué. Eh. Darlau. Trinidad. El amiguito. El viento divino. Que en japonés. Creo que era kamikaze. Pero. Pues ya saben. Ya saben. Cambiando los nombres. Bicos. Bicos Konami. Dice que. Fuck you. ¿Vale? Un anki. Un anki. Porque aquí manejamos lo que viene siendo héroes oscuridad. Así que pues. Si lo usamos. Si o si. Una adoración. Porque. Otecas. Un distopia. Un distopia. Porque otecas también. Y aparte. Si tiene. El ataque. Este. Diferente a su original. Ya sea reducido. O aumentado. Nos vuelve una carta en el campo. Por eso el combo de él. Con el. Dying attack. El dying attack. Y el distopia. Está bastante bien. O el dystopia. Como le quieran llamar. ¿Vale? Y por último. Un dominance. Porque el dominance. Es el que nos. Este. Acelera el deck. Encima. Si se destruye. Por X o por Y razón. O sea. Ya sea por batalla. O por efecto. Nos trae. Tres héroes. Del destino. De nivel nuevo o menor. Del cementerio al campo. Y. Lo abusamos. Como no tiene una idea. Lo abusamos. Aparte. Nos permite ver. Este. Cinco cartas. Ya sea de nuestro deck. O del deck oponente. Y le acomodamos. Y nos acomodamos. El futuro. Básicamente. Así que es un combo. Bastante brutalísimo. Es el deck héroe. Señores. Es el deck héroe. Bastante genial. Bastante brutal. La verdad. Así que bueno. Espero que le estén pasando bastante bien. Bastante genial. Y sobre todo. Que siempre estén mejor que yo. ¿Vale? Siempre. 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 Nos vemos en el siguiente. Bye.